Bueno, estoy encantada en este teatro, que yo creo que lo que sea más bonito de la otra es casi todo nuevo, está precioso y el público ya ni se diga, los adoro, los quiero y gracias por el recibimiento sin merecerlo. Les doy muchas besos y abrazos y ojalá vamos a ver. Felicidad y salud para toda la familia.